El trabajo arduo que se ha realizado durante este último año, no solamente en este servicio que se está aperturando en el día de hoy, que es el servicio de emergencia pediátrica, sino que adicionalmente, ¿con qué cuenta este servicio? Primero, el principal, tiene que contar con el personal humano. Sin eso, este servicio son cuatro paredes vacías. Están brindando una atención de calidad. Y en el día de hoy, bueno, tenemos servicios como el de aislamiento dentro de esta emergencia, trauma shock para salvar las vidas de aquellos que presenten alguna dificultad producto de un accidente. También contamos con lo que es el triaje, un quirófano para procedimientos sencillos y menores, con 27 camas. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, atender. Actualmente se atienden 1.600 niños mensualmente en este servicio, en este hospital. Ahora, ¿qué va a permitir? Bueno, ampliar la capacidad de servicio atendiendo más y más niños que lo requieran y que lo necesiten. Para construir ese tomógrafo, no es que trajimos el tomógrafo, gracias a nuestros países que no nos han dado la espalda ante el bloqueo brutal que nos mantienen los Estados Unidos y Norteamérica. Sino que adicionalmente hay que hacerle un trabajo de infraestructura, de envergadura, técnicos e ingenieros que participaron en esa obra para que emita la menor cantidad de radiación posible. Y así igualmente el búnker oncológico que tiene toda la capacidad ya instalada para recibir el acelerador lineal con el tomógrafo, el desintómetro y el mamógrafo, que es los componentes que conlleva cualquier unidad de oncología.